Me echaron droja en el Colacao ¿Qué pasa chavales? Hoy vamos con un unboxing raruno de narices Seguramente ya en algunos foros Hayáis visto esta cosita que nos está regalando Regalando o lo apagamos directamente El Colacao, ¿vale? Lo voy a enseñar en la cámara que tenéis enfrente Y en la cámara que tengo arriba, ¿vale? Para que, bueno, podáis ver el unboxing No tiene ningún misterio Pero lo que vamos a enseñar es lo que viene aquí dentro Que, además, lo vamos a comparar con La lámpara que suele venderse Aparte, alrededor de un precio De unos entre 17 y 25 euros Que es esta que tengo aquí Que yo ya compré hace unos meses Y lo vamos a comparar Recordar que esto que viene aquí Es una lámpara reloj con alarma ¿Vale? Entonces, como podéis ver Aquí arriba Lo podéis ver aquí Y bueno, no me voy a enrollar más Vamos directamente con este unboxing raruno, raruno Pero vamos Vamos con el pequeño cuchillo Que me ha agenciado Vamos a intentar no romper la caja Porque, oye, igual esta caja No queda mal en la colección, ¿no? Pero bueno Venga, vamos con ello Vamos a ver si no nos tajamos Que esto es importante Lo voy a poner aquí Lo voy a poner un poco más en medio Uf, que tengo más peligro Que un mono con una navaja Vale, así parece que se abre mejor No sé, igual tiene algún abre fácil Pero yo no lo veo Bueno, sí Tiene ahí como una especie de asa Que no estoy No me he dado cuenta que tiene Y Vamos a ver Sí, efectivamente Lo que estoy rompiendo es el asa Vale Y ya se saca por aquí A ver Bueno, se ha roto O se rompe un poco No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Que es una caja de colacao Hombre Que es una caja de colacao Y le echaron drogen el colacao Bueno Ahora sí Ahí lo tenemos Chicos Lo estáis viendo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, pues viene Lo primero de todo El paquetito Que yo esperaba Que iba a ser más grande Ahí lo tenéis ¿Vale? Os lo enseño en las dos cámaras ¿Vale? Está embalado, ¿eh? Y bueno Ahí lo podéis ver en la otra Lo vamos a dejar por aquí Y ¡Oh! Sorpresa Lo que viene Bueno, lo que viene es colacao Colacao Y ya está Bueno La caja Como podéis ver Que ya la habéis visto ¿Vale? Bueno, no viene Tampoco gran cosa Podemos entrar en el sorteo De 5 Playstation Eh Utilizando Pues el pin code Eh Bueno Bueno Buena promoción la de colacao Queremos un reloj con alarma Para ser un auténtico Pipero Bueno chicos Y ahora que vamos a abrirlo Ahí lo tenemos Vamos a verlo bien Abrimos por aquí Bueno La verdad es que está Está Cuco, ¿eh? Está bien, ¿eh? Lo podéis ver en pantalla Tenemos aquí unas pequeñas Instrucciones De uso Con su Cuidado no robéis el colacao Que tiene aquí una alarma ¿Vale? Y bueno Posiblemente venga el pin code Efectivamente viene el pin code Así que no lo voy a enseñar mucho Y atención Atención Ahora lo que vamos a hacer Nada El vídeo va a ser muy cortito Lo veis ahí Vamos a compararlo Con la anterior lámpara Vamos a ver Si tiene alguna diferencia Vamos a ver cuántas pilas Eh Usa Y sobre todo Bueno Pues vamos a ver el tamaño Fijaos Obviamente esto es un regalo Que nos regala Colacao Y esto lo compramos Como digo Por entre 17 Y 25 euros Os voy a dejar En la descripción del vídeo De todas formas Si queréis comprar Esta lámpara Como la que yo tengo Bueno Pues por si queréis Ambientar vuestra habitación Vuestro rincón De videojuegos O lo que sea Más cositas Aquí tenemos el compartimento Para las pilas Lo tenemos aquí Y diferencia Respecto A esta Es que viene con un tornillo ¿Vale? Que hay que quitar No tiene la típica pestaña Lo cual es un poquito A lo mejor Bueno Pues un poco coñazo ¿No? Tener que andar con un destornillador ¿Vale? Cuando en este Pues directamente Lo tenemos aquí ¿Vale? Tenemos la típica Pestañita ¿Vale? Que se quita Y tenemos nuestras Tres pilas ¿Vale? Así que Vamos a seguir Vamos a quitarle La tapa Yo me he agenciado Aquí unos destornilladores Bueno Y ahí tenemos Y como podemos ver Pues también También utiliza Tres pilas De un volto y medio Tamaño Triple A Que yo ya tengo Por aquí En el bolsillo Así que vamos a proceder A ponerlas Bien Ahí Ahí Y mira Ya nos ha pitado Nos ha hecho Un pequeño pitido Vamos a poner esto Lo vamos a poner Aunque sea así Rápidamente Bien ¿Vale? Y ahí tenemos El LED De la pantalla Y bueno Pues ya no dice La hora Y todo eso Y luego tenemos aquí Pues tres botones Ahí vamos a verlo Con la luz Que se llama Mode Tenemos Light Y tenemos Set Bueno pues para ajustar El modo Y la luz ¿De acuerdo? Si le damos a la luz Bueno pues vemos que Que se enciende ¿Vale? Ahora vamos a ver Una comparativa De todas formas Con la luz No me quiero meter Mucho más En indagar con esto Es decir Esto es lo que hay ¿Vale? Por debajo No veis Más cosas En los laterales Si que se echa En falta ¿No? Que La posibilidad De utilizarlo Con un cargador ¿No? Si lo tenemos En la mesilla Si lo utilizamos Como Como alarma Chicos Pues que tenga Un cargador Que este Que este A este Si se le puede Enchufar ¿Vale? Este tiene Por la parte trasera Ahí le podemos Utilizar Podemos utilizar Cualquier cargador De móvil De estos De 5 voltios ¿Vale? Y así dejaremos De utilizar Las pilas Es una lástima Que este Que tenemos aquí No lo tenga Pero bueno Mira Fijaos Que bonitos son Los dos ¿Verdad? Vale La siguiente prueba Lo que vamos a hacer Es Apagar las luces ¿Vale? Y vamos A ver Como lucen Los dos Y vosotros Comparáis Vamos Bueno chicos Estamos completamente A oscuras Creo que es el primer vídeo Que hago completamente A oscuras Y en primer lugar Voy a encender La lámpara Que compré En Aliexpress Ahí la tenemos ¿Vale? Podéis verla En las dos cámaras ¿Vale? Para que veáis Como se ve ¿Vale? Las pilas Son nuevas Es verdad Que cuando Empieza A gastarse Las pilas Empiezan a lucir Un poco menos Esta lámpara También hay que decir Que tiene modos Puedes encender Los cuatro Iconos Puedes encender Uno y otro Puedes Al ritmo Si tienes música Yo ahora le estoy Yo estoy golpeando Y veis Que va moviéndose Entonces Si tenéis música Va al ritmo De la música ¿Vale? Incluso A ver Al ritmo De la voz Al ritmo De la voz Como podéis ver En las imágenes Así que bueno La lámpara está bastante bien Y luce bastante bien Bueno La apagamos La dejamos Apagada Y ahora vamos Con la otra Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno Comparar 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 Da luz Da luz Y queda un Bastante chulo ¿No? Si lo dejamos en la estantería Obviamente El otro a ser más grande Da más luz Pero recordemos Que es el regalo Del Colacao ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis ¿Vale? Y ahora vamos a encender ¿Vale? Lo veis en las dos cámaras Quiero que Lo veáis Obviamente Esto Pues Posiblemente No tenga ningún Modo más Y Sea el que es Que encienda Los cuatro Iconos a la vez ¿No? De luz Pero bueno Que está muy bien Que no nos han regalado Y por último Vamos a encender la otra Y vais a comparar Aproximadamente Ahí lo tenemos En pantalla Desde arriba Aquí lo tenemos Cuanto ilumina una Y cuanto ilumina otra ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ver La pantalla Delantera ¿Vale? Y podéis comparar También es verdad que Cuando tengo una Enfrente Pues la otra pierde Un poco ¿No? Se ve tapada su luz Por la otra Pero Pero comparar Comparar ¿Vale? Comparar Ahí lo podéis ver mejor ¿De acuerdo? A ver Una sustituida a la otra Obviamente Es muy parecido Y esto Es igual ¿Para qué vais a tener dos cosas? Yo como ya tenía Esta de aquí Pues no quiero La del Colacao Pero bueno Quería enseñarla en el canal La voy a utilizar también En los vídeos La voy a poner detrás Y chicos Vosotros decidís Si os gusta una O si os gusta la otra O tiráis por la del Colacao Que es una oferta Que te la regalan ¿Vale? De estas ofertas Que suelen venir Incluidas en el Colacao Y yo creo que está muy bien Si sois consumidores De Colacao Pues adelante Os la recomiendo Chicos Acabamos el vídeo Por primera vez Creo que a oscuras ¿Vale? Ahí la tenéis Lo podéis ver un poquito Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Chicos Adiós Adiós Adiós